Yo desde que empezó la transmisión estaba contenta, yo estaba feliz, yo no paraba, yo bailé con todas las ganas, yo salí con todas las ganas. Lucía Aldana ofreció su primera rueda de prensa como señorita colombian en el Hotel Hilton de Cartagena. Durante la sesión, la nueva reina de los colombianos respondió preguntas a los principales medios de comunicación del país. Los medios de comunicación, la gente de Cartagena, todos ellos me recibieron muy bien, me sentí absolutamente en casa, siento que hice las cosas de la mejor manera posible y mejor no lo pude haber hecho. Con una constante sonrisa dirigió sus palabras a los asistentes, quienes no dejaban de moverse para encontrar el mejor ángulo de la Vallecaucana, que ahora es la nueva embajadora de la belleza nacional. Un saludo de Navidad para toda la gente. Al finalizar la rueda de prensa, posó para la tradicional foto al lado de la palenquera a las orillas del mar. La reina, carismática en su andar, hacía caso a los llamados de los diferentes fotógrafos, quienes pedían que les regalar una sonrisa o un beso para su lente. Reina, 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 refe姿impacto... Reina, reina, reina...